Maldad, mentira y manipulación. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué te pareció Ricardo? Uno y otro, compáramelos. Vamos a ver, uno es que no dejó ser entrevistado. Yo creo que vino, si te fijas, Pablo intentaba hacerle preguntas y era como una especie de monólogo por parte de Sánchez y le interrumpía, le cortaba las preguntas al que se entrevistaba. De ahí a que no le diera tiempo ni a preguntar a lo de Marruecos. En un momento se había comido Sánchez todo el estreno. Y eso no quiere decir que no haya hecho su papel. Yo creo que hizo bien su papel. Paró al entrevistador, que sabía que le iba a dar leña. Y el otro, pues, hizo un papel, para mí, bueno, pero excesivamente parecido a Rajoy. Yo, si le pones barba y le cambias el tono de la voz, era muy parecido. Vino aquí a ser, pues eso, el vecino simpático con el que tomas la cervecita cuando estás en la piscina. Efectivamente es muy gallego. O sea, la frase de ese señor de la que usted habla es evidentemente de Rajoy. Es una frase mítica, refiéndose a, evidentemente, al que controlaba los dineros. Y, pero a mí lo que es muy triste es que sean las hormigas quien tengan que entrevistar a los posibles presidentes del gobierno. O sea, ¿en qué país de pandereta estamos? O sea, yo lo que espero alguna vez es que hagan un debate de verdad. Pero es que además... Dicho así, como lo publique algún diario extranjero, no entenderán nada. En España son las hormigas las que entrevistan. Sí, sí. Entre las hormigas y Farreras yo no sé con quién me quedo. Yo creo que me quedo antes con las hormigas. Yo prefiero hormigas que os hormiguero. Bueno, en cualquier caso, el tema aquí... Y lo que me ha gustado en este caso del sudecesor de Rajoy, ya me ponle así, porque evidentemente es un gallego que no se sabe si va o vuelve, es que ha dicho que tendrá una ministra o una vicepresidenta. Bueno, vamos a oírlo. Vamos a oír ese momento que es muy importante, es muy importante. Yo tengo una costumbre, y después de cuatro legislaturas no la voy a cambiar, que cuando uno empieza a nombrar ministros o vicepresidentes antes de ganar las elecciones, es un soberbio. Por lo tanto, yo no le voy a decir a usted a quién voy a nombrar ministro, ministra o vicepresidente. No lo he hecho nunca. No, lo que sí le diré es que mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi gobierno. Y sé quién es. Y el ministro de Economía también sé quién es. Ahora, si usted me diga que le diga los nombres, le voy a decir que no. Pero tenga usted la seguridad que lo que sí voy a nombrar es una vicepresidenta del gobierno y un ministro de Economía. Y son buenos. Muy buenos. A ver, apuestas. ¿Quién? Bueno, no, no, hay que poner nombres ahí, ¿eh? ¿Por qué está equivocado? Porque además, sí, sí, está equivocado por una cosa. Va a tener un vicepresidente del gobierno que desconoce qué es el Convenio de Estambul. Ah, ya. Hablas de Santiago Abascal. No, no, de esa persona de la que usted habla. Oy, 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 por favor. Entonces, no, no, la cuestión es eso. O sea, no sé lo que es el Convenio de Estambul. O sea, y él... Ahora oiremos ese corte de la U. ¿Y él es político? O sea, esto está en el ordenamiento español. Porque cuando un Estado firma un tratado de estas características, entra automáticamente en el ordenamiento español. Eso lo sabe todo el mundo. O lo debería saber todo el mundo. Estás escuchando Castillón Confidencial Pichí Catalán, posiblemente el agua más buena del mundo y con mejores beneficios para la salud. El verano ya está aquí y el calor también provoca que perdamos sales minerales en el día a día, caminando por la calle, en el trabajo. Somos agua y necesitamos recuperar esas sales minerales. Pichí Catalán facilita que su estado de salud esté perfecto, óptimo. No deje de tomarlo cada día. Posiblemente la mejor agua del mundo. Estás escuchando Castillón Confidencial Los pactos, la política, llegar a gobernar, ganar o perder elecciones. De eso sabe mucho nuestro invitado que hoy nos deja su comentario. Es Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. A menos ya de un mes de las elecciones generales que tantas veces hemos comentado posiblemente sean de las más importantes de la democracia después de las que correspondió a la transición y a los cambios de gobierno en otros momentos. No por el cambio político del partido que gobierna, sino por el cambio de tendencia del gobierno que durante estos años ha mantenido junto con sus socios una forma de entender España de división, de crispación y de abatimiento. Bueno, pues como decía, a poco menos de un mes de estas elecciones el Partido Socialista ha desaparecido del escenario. Pedro Sánchez ha decidido una suerte de continuidad unipersonal, cuasi mesiánica de su discurso y lo que durante tanto tiempo y tan importante fue para la democracia española el Partido Socialista Obrero Español, aquel de Felipe González y Alfonso Guerra, que tan buenos réditos dio también durante sus gobiernos y fundamentalmente en los grandes acuerdos de Estado, no existe ni se le espera. Todo se lleva desde Moncloa, todo en torno a la figura de Pedro Sánchez, en una extremísima situación política no vivida nunca hasta este instante, hasta este momento. Es verdad que los líderes de los grandes partidos son los que capitalizan los grandes discursos, los grandes debates, pero se nota la organización política que hay detrás, en los actos, en los mítines, en las puestas en escena. En esta precampaña electoral nos hemos dado cuenta que el Partido Socialista no existe. O ha dado un paso hacia atrás o Pedro Sánchez ha decidido que esas siglas no le acompañen durante su camino hasta el día de las elecciones. Es Pedro Sánchez o el futuro de España en concordia y libertad lo que está en juego claramente el próximo 23 de julio. Es el comentario de Francisco Camps. Bueno, vamos a hablar de algo de lo que no se habla, algo que usted está pagando y ni se entera. Ese es el peor de los impuestos o de los pagos cuando uno lo hace y lo considera casi normal. Les voy a confesar algo personal. Yo tuve en una cuenta de empresa, ahora hace unos días, un descubierto de 200 euros, 200, durante cuatro días. La comisión que me ha cobrado mi banco por ese descubierto de 200 euros es de 50 euros. ¿De verdad se puede cobrar una comisión tan abusiva por un descubierto de cuatro días? Dan ganas de cerrar la cuenta y irte a otro. ¿Pero a cuál? ¿Qué banco no abusa de nosotros? ¿Cómo es posible que con la que está cayendo la subida de hipotecas, el precio de la vida, de los productos de consumo básico, los bancos, en lugar de ayudar, aprieten la tuerca un poco más? Patricia Suárez es presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros y líder en estas líneas. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Albert. ¿Lo mío es abusivo? ¿Puedo hacer algo ya que estoy contigo, socio de Asufin? Sí, a ver, la comisión por descubierto ya se ha declarado abusiva por el Tribunal Supremo porque una comisión tiene que corresponder a un servicio efectivamente prestado. ¿Tú te acuerdas que antes nos mandaban cartas para decirnos el descubierto y nos comunicaban? Aquí ya lo que se hace es mandar un e-mail o un SMS y eso se considera que no tiene el mismo coste y que no es justificado. Cosa distinta es que te cobren un porcentaje por cada día que pasa un porcentaje de la cantidad que tengas en descubierto. Eso sí que es legal. Lo que no es legal es que solo por entrar en números rojos ya te calcen con 50 euros y los hay que son 45, 55. Eso no es legal y de hecho si lo reclamas seguramente te retrocederán la comisión porque lo saben. Lo haré. Los bancos habéis denunciado que han aumentado comisiones bancarias. ¿Qué bancos? Hablemos y digamos nombres. Aquí, información transparente. A ver, todos los años sacamos el barómetro de comisiones bancarias para que la gente pueda comparar. El año pasado CaixaBank venía escalando la subida de la comisión de mantenimiento y el año pasado llegó ya a un nivel importante y este año en lugar de fomentar una competencia y que el resto de bancos no suban sino al contrario se mantengan baratos para hacerle competencia a CaixaBank lo que han hecho es igualarse prácticamente que son el Santander y el Banco Sabadell. Los dos han cogido y se han prácticamente igualado al CaixaBank. ¿Qué sucede? Esto supone que al final de media hemos subido un 3,2% la comisión de mantenimiento y para que los oyentes lo sepan la mayoría de las personas están pagando de media 145 euros de comisión de mantenimiento. ¿Qué pasa? ¿Habrá alguno que me esté escuchando que diga no, pues yo no lo pago porque yo no tengo bonificado porque yo tengo mi nómina porque tal? Bueno, es verdad. lo que están haciendo los bancos su estrategia es subir la comisión para luego ofrecerte más fidelidad que te quedes atado no solamente con la nómina sino con un seguro con un fondo de pensiones con lo que sea a cambio de quitarte la comisión de mantenimiento y nosotros ahí la verdad es que es una fórmula que nos parece que es una trampa y que la mayoría caemos por no pagar esa comisión de mantenimiento en contratar productos y servicios que probablemente no necesitemos y que seguro son más caros que si buscásemos fuera. Seguro pero no has dicho bancos Sí, te lo he dicho Santander y Sabadell son los que han subido para igualarse a CaixaBank el resto mantiene Por lo tanto Santander, Sabadell, CaixaBank a Banca, LiberBank ¿el resto qué? El resto lo que están haciendo es una política sobre todo de cuentas online para no cobrar tantas comisiones y se están manteniendo más competitivos incluso Bank Inter que como bien sabes yo fundé a su fin porque Bank Inter me hizo una mala pasada Bank Inter está siendo bastante competitivo en este sentido hay que reconocerlo Bueno, al fin han aprendido que suban más que el IPC entiendo no se puede evitar porque son empresas privadas No se puede evitar pero llama mucho la atención es muy raro que realmente si el IPC sube el general 115 puntos y el de servicios financieros 111 puntos lo normal es que las comisiones subiesen en ese entorno pero no han subido 125 puntos o sea mucho más que el IPC esto nos estamos quejando mucho con el tema de la cesta de la compra de productos y servicios que muchas veces están subiendo más que el propio IPC y eso lo que significa es que aquí alguien se lo está llevando crudo alguien se está aumentando el margen de sus beneficios esto es así está claro estamos hablando de bancos parece que cuando hay una cláusula abusiva tú vas al banco hablas con ellos y lo arreglan esto no funciona así normalmente no te hacen ni caso es difícil hasta llegar al director te piden cita previa y te marean diciéndote o ninguneándote a la mínima que pueden ¿hay alguna otra fórmula de negociar con una entidad bancaria sin tener que pasar por una asociación como la vuestra o un bufete de abogados? no desgraciadamente no la realidad es que los bancos lo ponen muy difícil tienes el primero el servicio de atención al cliente luego puedes ir al Banco de España y finalmente tribunales hay cosas como por ejemplo esas comisiones de descubierto que tú comentas es así si vas te la retroceden pero cuando supera un determinado importe ya no tienes que seguir esta travesía del desierto en este sentido la verdad es que nosotros lamentamos mucho que se haya quedado a medias la autoridad independiente de la defensa del usuario financiero que se quedó aprobada por el Congreso en el Senado o sea nos quedaban 15 días para que volviese al Congreso y se aprobase y no se aprobó y realmente esto es una pena porque era un mecanismo que aglutinaba todos los sectores banca inversión y seguros en primer lugar y sobre todo lo más importante las resoluciones eran vinculantes ahora mismo tú vas al Banco de España o a la CNMV y aunque te den la razón el banco no tiene por qué cumplirlo no es una resolución vinculante y eso obliga a mucha gente a ir a tribunales a pesar de que el regulador le haya dado la razón que tremendo bueno siguen teniendo la sartén por el mango pero con más ojos observándoles que nunca esa es la realidad Patricia Suárez presidenta de A su fin un beso gracias por un abrazo muy fuerte Alberto un abrazo un abrazo estás escuchando Castillón Confidencial bueno tengo mensajes de oyentes vamos a leer algunos que a través de redes sociales de los podcast del canal de YouTube nos dicen cosas sobre qué hacer con los delincuentes reincidentes en España Beatriz Agudelo dice este es el país con las leyes más absurdas que existen es verdad tenemos un problema con la reincidencia y no se aplica como agravante entre otras cosas porque los juzgados cada uno va por su cuenta y no tienen un archivo común no es tan fácil sobre el PP de Extremadura y la batalla entre Vox y el PP dice Santiago Prieto el PP está entre la espada y la pared es hora de que Vox le pase factura y exija por qué si se repiten elecciones en Extremadura se lo recuerden las generales yo no creo que se vaya a repetir elecciones en Extremadura ya vieron que bajó Guardiola la presión y se va a llegar a un acuerdo otra cosa es qué tipo de acuerdo Carlos López lo de la economía circular es lo que ha hecho el ministro Planas que su mujer monta una ONG y Sánchez le da 14 millones dice eso es resiliente ecosostenible y digital está muy bien visto lo de la economía circular qué fuerte sobre este tema José AR dice después no hay para la paga de los pensionistas y hay que dejar entre otros el dinero despertemos por favor bueno es muy escandaloso saber que a una ONG de la esposa de un ministro se le da esa cantidad de dinero público para empezar no debería si es que ha de manejar dinero público que Rajoy también le dio seis y pico millones no pongas de dirigente a la esposa de un ministro me parece obvio este oyente ha dicho una cosa y te voy a dar un dato yo sabes que ahora llevo todas las finanzas de mi madre y curiosamente cuando el día de paga caía en domingo o en sábado siempre se pagaba el lunes siempre menos este año que se ha pagado el viernes cayendo en domingo qué casualidad que sea en época de elecciones y que hayan pagado antes todo el mundo estaba encantado de la vida mira nos han pagado antes qué bien alguien podrá pensar que han comprado votos no lo sé puede ser necesitamos un cambio radical en España un gobierno de coherencia que beneficie a los españoles y fiel a su patria son muchos los oyentes que consideran que este gobierno ha traicionado lo que lo que es más sagrado que es el país y lo hacen tras algunos comentarios como los que ayer se hicieron de la camiseta de mario vaquerizo habéis visto la polémica no 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 hombre una camiseta con legión española el escudo de España y el rostro de Cristo y le han puesto a bajar de un burro a vaquerizo por llevar esa camiseta pero vamos con insultos amenazas de muerte ha habido de todo ha sido una cosa qué país este de verdad cuando la legión ya funcionaba con la república que fueron los que los que la pusieron en marcha tú fuiste legionario Velasco estuviste a punto ¿no? yo tengo espíritu de legionario Alberto o sea que además hay una estatua muy cerca de mi casa en la plaza de San Juan de la Cruz que pone digamos el decálogo del legionario ya y hay muchos comentarios sobre esta tontería que ha dicho Rufián vamos a oírla porque a Rufián hay que dedicarle siempre un espacio de humor a Pitingo ministro de cultura Ortega Asmín ministro de justicia Bertinos Borne con un especial el sábado por la noche Arevalo presentando el telediario José Manuel Soto sacando discos presentando un programa musical parece broma pero lo jugamos eso eso como chascarrillo como realidad más cruda derechos humanos es que estamos hablando de un partido que niega que a las mujeres se les asesina por decenas cada año bueno, bueno, bueno vamos a dejarlo ahí esta gracia ha sido contestada por algunos de los famosos que ha mencionado por ejemplo Pitingo diciendo hombre gracias por la promoción un abrazo fuerte que no puedes hacer otra cosa que reírte pero cuidado que puede calar según que personas puede calar ¿cómo entiendes Iniesta que ataquen a Vox por los derechos de la mujer y no al partido que ha liberado a 1500 violadores? bueno primero por una cosa muy sencilla el la el alguien se puede equivocar en el caso de una ley se puede equivocar o sea nadie es perfecto los letrados del congreso que hicieron que permitieron que esa ley fuese adelante sin poner ningún reparo porque no lo pusieron evidentemente pues es lo que lo que ha permitido que eso funcione así pero lo más importante de todo esto yo creo era el espíritu de la ley o sea lo que pretendía lo que pretendía es que el famoso caso de la manada no se tuviese que juzgar dos veces o lo que se pretendía de que de que jueces dijesen de que no era violación porque no había cerrado suficientemente bien las piernas es lo que estoy relatando son cosas que han sucedido entonces el tema es eso o sea alguien que declara que desconoce el convenio de Estambul y que desconoce la legislación en la que nos aplicamos todos pues yo creo que da un poco de bueno de yuyo a mí me da mucho me asusta muchísimo es como si disculparas al que libera 1500 violadores yo no lo disculpo y presupones presupones ya al que no ha gobernado nunca que lo va a hacer mal y en cambio el que los ha liberado le dices una equivocación la tiene cualquiera es eso no 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 me malinterprende yo he entendido eso la cuestión aquí es que todo el mundo que está que tiene responsabilidades los únicos que se pueden equivocar son los que tienen responsabilidades punto o sea los que no tienen ninguna responsabilidad simplemente pían y dicen lo que quieran decir pero solo aquellos que tienen la obligación de gobernar porque se la ha elegido es quien lo puede hacer pero lo que sí que es cierto pero espera en el mundo real en el mundo real en el mundo real cuando nos equivocamos nos echan eso es lo que nos ocurre y cuando metemos la pata de la manera que se ha metido en este gobierno yo te compro todo que si el espíritu de la ley era no sé qué que si la ley exijamos que si lo que quería ya sé que Irene Montero no quería dejar muchísimo menos ya lo sé pero a mí me da igual lo ha conseguido a la calle eso es lo que tenía que haber hecho es el presidente hace perfecto pero ahora lo podemos echar o sea es que ahora lo podemos echar si queremos lo podemos echar y podemos por el camino hay mil y pico y los que habrán más porque todos los que hayan sido hayan abierto recurso en la época en el que la ley aún no estaba modificada pero me parece perfecto pero lo podemos echar y cuál es cuál es la cuál es el la alternativa negar y si dentro de cuatro años PP y Vox gobiernan y todos estos derechos como tú dices se van al garete también te digo yo que los podremos volver a echar sí pero es la oportunidad ¿no? o es que a estos les da la oportunidad no pero a estos no porque son esta extrema derecha madre mía que no que yo no digo solo solo estoy diciendo y eso es lo que ha hecho Rufián que a mí no es que me caiga especialmente bien es muy chistoso evidentemente de hecho es tan chistoso es un pamplinas es un pamplinas que sus padres ya le pusieron Rufián y además mal informado y además mal informado porque ha hablado de Bertín Osborne y Bertín Osborne en las últimas elecciones ha estado apoyando al partido socialista o sea mal informado no eso no es verdad Ricardo ¿no es verdad? no no es verdad a un alcalde socialista no es verdad a cada uno lo suyo aquí tuvimos por favor busca a Bertín busca a Bertín que a ver es que aquí aquí ponemos el sello en la frente a la gente y ya está y ya está que acabaremos poniendo la estrella de David a los judíos ¿estamos locos o qué? por favor a ver no aclaremos Bertín Osborne porque me Bertín dijo él en su programa hace años en 2019 que votaría Ciudadanos luego trajo a Rajoy a su casa y dijo me cambio por el PP textual y luego en las municipales se le vio en un acto del PSOE de Alcalá de Guadaira donde él vive en un casoplón que no puede pagar ni la luz ni el gas porque vale mucha pasta y ha pedido hacer un hotel rural y es posible que en las municipales de Alcalá de Guadaira votara PSOE pero se lo preguntamos aquí escucha estoy harto de esto de verdad estoy tan aburrido que uno hace lo que hacen cientos de personas y ahora me cuentan a mí esta milonga de verdad estoy hasta las pelotas de esto y además no tengo por qué justificar el que vaya yo a un que además no era un meeting era la presentación de la campaña de una alcaldesa a quien conozco poco pero conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya y es amigo mío si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también yo no tengo problemas para ir a ver a quien sea esto es una gilipollez de verdad estoy harto estoy harto uno hace las cosas como las hacen cientos de españoles todos los años entonces yo vivo solo en esta casa que es inmensa que cuesta trabajo mantenerla joder y sobre todo en años malos y se me ocurre pedir una licencia para para que alguien opere esto como un hotel y yo quedarme y yo quedarme aquí además con una zona de la casa joder pues uno pide la licencia como la pide todo el mundo ¿qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente alcalde de mi pueblo en donde llevo 32 años y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura pues voy ¿por qué no voy a ir? además la invitación que me hicieron fue un mes antes yo ya un mes antes había dicho que iba joder es que es que de verdad macho de verdad qué coñazo ¿entiendes la diferencia con el titular que tú dabas que votó socialista? no no yo lo he dicho por favor ha apoyado posturas socialistas es lo que he dicho bueno que ha apoyado pero le he dicho no marquemos a la gente por favor yo lo pido oye igual que marco a otros que no te molestaran perdóname si yo pido que no se marque perdón digo si yo pido que no se marque a nadie por votar a Vox a nadie porque hay que ver qué tal lo hacen cuando gobiernen lo mismo pido para los que votan Podemos sumar o PSOE en mi opinión son equivocados pero es mi opinión no marquemos a la gente por la ideología eso es lo único ¿quién ha marcado Albert? ¿quién ha marcado? yo he dicho que Rufián un poquito tú con cierto desprecio a Bertín que votó perdona perdona he dicho que estaba mal informado Rufián amigos no hay más tiempo volvemos el próximo lunes aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes gracias por estar ahí por permitirnos ser libres ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones que es importante para que ustedes se creen la que quieran la suya propia gracias Gran Vía Radio Barcelona Bom Radio Benidó Radio Montaña Leonesa los amigos del canal de YouTube que cada día son más suscríbete y los que están en plataformas en Spreaker Spotify Feebox y muchas más un abrazo fuerte feliz fin de semana el lunes aquí Estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate A La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.